Buen día a todo mi gente, y hoy veremos ejercicios funcionales con Ket Level o peces rusos veremos ejercicios funcionales para diferentes cadenas musculares y finalizaremos con ejercicios para deportes de contacto y antes de empezar vamos a mandar saludos para Viviana García ella pidió este video y gracias a ella este video llega a todos ustedes ahora si, empecemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.